¿Te has preguntado alguna vez cuál es la forma correcta de bautizarse y en qué nombre debemos hacerlo? Pues en este video vamos a responder esas preguntas. Pero antes me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal Kelly Blanco y que además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelly Blanco y mi padre es el pastor Emilio Blanco que hizo un video hace algunos días atrás hablando sobre este tema del bautismo y quiero que lo disfrute en este día porque estoy segura que van a aprender muchísimo de la palabra de Dios. Adelante con el video. ¿Es el bautismo fundamental para la salvación? ¿En qué nombre debo ser bautizado? ¿A qué edad y cuál es la manera correcta de hacerlo? Esto y mucho más en este video. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante para nuestra vida espiritual. Sin duda alguna, el bautismo es vital para la salvación de nuestra alma. Es por ello que el diablo siempre ha tratado de causar confusión con respecto a este tema. Por eso quiero pedirte que estés muy atento porque voy a tratar de ser lo suficientemente claro para no dejar lugar a dudas. Vamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y el verso 15 y 16. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Quiere decir que es sumamente importante de que creas en la palabra de Dios y que seas bautizado para que puedas ser salvo. ¿Pero en qué nombre debo bautizarme? Veamos en la palabra del Señor. Vamos a Mateo 28, 19. Leemos en el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder comprender el mandamiento que hizo nuestro Señor Jesucristo en este texto bíblico, debemos recordar que el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos casi siempre en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Según el diccionario de la Real Academia Española, una parábola es una analogía o semejanza, una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es decir, en ese texto bíblico que acabamos de leer, había una enseñanza poderosa que debía ser analizada con profundidad. Para ello, debo ponerlos en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento. El Señor Jesucristo había resucitado de los muertos y pronunció esas palabras justo antes de ascender a los cielos. Recordemos que el Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días en la tierra. Esto quiere decir que esas palabras las pronunció justo el día 40. No se les olvide este detalle, porque es muy importante. Solo pasaron 10 días para que se materializara el cumplimiento de este mandamiento, porque todo mandamiento tiene un cumplimiento. Y esto sucedió en el Aposento Alto, el día del Pentecostés, donde se encontraban todos los apóstoles y seguidores del Señor Jesucristo. Que por cierto, habían oído 10 días antes el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 28.19. Y fue entonces donde se produjo los primeros bautismos registrados en la Biblia por los apóstoles. Fue en el día del derramamiento del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, que estos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios recibieron la revelación de Mateo 28.19. Y pudieron entender perfectamente lo que el Señor Jesucristo les quiso decir. Por eso vemos en Hechos 2.38 algo impactante. Leemos la cita en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo puede ser posible? Se dieron cuenta cómo bautizaron en Hechos 2.38. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió si 10 días antes el Señor Jesucristo les había dicho que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Será que los apóstoles fueron desobedientes? En ninguna manera ellos obedecieron perfectamente lo que el Señor Jesús les había mandado. La parábola había quedado descifrada. Los apóstoles entendieron perfectamente en qué nombre debían ser bautizados. Así como los apóstoles lo entendieron, usted también lo puede entender hoy y recibir la revelación del nombre. Para ello debemos analizar Mateo 28.19 con profundidad. Porque es en la única parte de la Biblia donde aparece esta expresión. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en esta cita? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense algo interesante. Él dijo en el nombre, no dijo en los nombres, tampoco dijo en los títulos. Él habló en singular, no en plural. Por lo tanto, había que tener el discernimiento espiritual que los apóstoles tuvieron muy bien el día del derramamiento del Espíritu Santo en el Aposento Alto en el año 33. Para entender a qué nombre se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Ellos entendieron que el nombre a que se refería el Señor Jesucristo no era otro que el nombre que es sobre todo nombre. En el cual toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso bautizaron a más de 3.000 personas ese mismo día. De la forma correcta, es decir, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Los bautismos registrados en la Biblia, luego del mandamiento de Mateo 28, 19, absolutamente todos fueron en el nombre del Señor Jesús. No hay ningún registro en la Biblia de una persona que haya sido bautizada usando la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni un solo registro. ¿Saben por qué? Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Y el Señor lo dijo muy claro, bautizándolos en el nombre. Allí está descifrada la parábola. Creo que la confusión que tienen algunos con respecto a este tema es que ven a Dios como una Trinidad. Por cierto, inexistente, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Dios es uno y uno es su nombre. Y se ha manifestado de muchas maneras, pero las tres más importantes es como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora mismo con su Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Pero siempre siendo uno y su nombre es Jesús. Y eso lo entendieron perfectamente los apóstoles. Por lo tanto, queda claro que el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo. Es el bautismo bíblico para el perdón de los pecados, tal como lo dice Hechos capítulo 2 y el verso 38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Si una persona permite que lo bauticen de otra manera, en otro nombre o con otra fórmula, sencillamente no está bautizado y los pecados siguen intactos en él. Porque solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Quiero dejar también por sentado en este video que el bautismo debe de ser en inmersión, es decir, sumergido en agua, para personas con conocimiento de causa. Es decir, los bebés no deben bautizarse porque no tienen conocimiento de causa. Y además, los bebés no han practicado pecado alguno. Y vuelvo a decir, el bautismo es para el perdón de los pecados. Quiero cerrar este video con el versículo de Hechos capítulo 22 y el verso 16, donde Pablo relata su conversión y cierra diciendo, ¿Se dan cuenta que el bautismo es en el nombre poderoso del Señor Jesucristo? Creo que en este video quedó lo suficientemente claro. Así que si aún no te has bautizado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal de YouTube, Kelly Blanco, además de activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos y de mis contenidos. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram como Kelly Blanco Oficial y en mi Facebook como Kelly Blanco. Dios las bendiga de una manera especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!